Muy buenas noches, estamos aquí nuevamente y hoy vamos a leer el capítulo número 21 de Lucas. Vamos a orar e iniciamos de una vez. Gracias Señor por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra una vez más. Te rogamos una bendición especial sobre todos los que estamos leyendo este libro. Ayúdanos Señor para que podamos encontrar las lecciones que tú deseas que encontremos y que también podamos aplicarla a nuestra vida. Que podamos tener una vida mejor así como tú lo deseas para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, así que vamos a ir a Lucas. Déjenme encontrarlo por aquí. Lucas 21. Vamos a leer la ofrenda de la viuda. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, pues todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Muy bien, cuando la gente iba al templo pues podía llevar sus ofrendas. Y hoy todavía lo hacemos, llevamos nuestras ofrendas. Pero en aquel entonces, algunos para demostrar que ellos estaban ayudando a la causa de Dios, echaban con sus grandes bolsas, ¿verdad? De monedas y que sonaran. Les encantaba que sonaran para que la gente dijera, ¡Ah! ¡Mire qué montón! ¡Cómo echó! Pero esta mujer calladita echó sus dos moneditas. Que para muchos seguro habrían dicho, ¿Y para qué se molestó? Que van a ser dos moneditas de las más pequeñas. ¿Qué va a hacer eso entre tantas monedas que hay ahí? Pero recordemos que cuando nosotros hacemos las cosas de corazón y las hacemos para el Señor, eso es lo que cuenta para Él. ¿De qué servía que aquellos echaran aquel montón si lo único que buscaban era exaltación propia? Esta mujer realmente consideraba un privilegio contribuir para la causa de Dios. Y a pesar de que ella era pobre, a pesar de que probablemente no tenía mucho, fue y cumplió con su deber porque era lo que le salía del corazón. Ella quería darle eso a Dios en forma de agradecimiento. Ahora nosotros, ¿será que estamos dándole al Señor con alegría? Y no estoy hablando de la parte que le pertenece al Señor porque eso es aparte. Estoy hablando de lo que nosotros damos como ofrenda al Señor. Nuestro tiempo, cómo lo damos. Tal vez nuestra ayuda, nuestra presencia. ¿Será que damos eso de corazón? A veces hay situaciones que hacen que no demos con tanta alegría. Pero seamos como esta viuda que dio de corazón. No de lo que le sobraba, sino porque realmente lo sentía. No para que dijeran, mira, vino y trajo ofrenda. No, ella lo hizo porque sabía que ella quería agradar al Señor. Versículo 5. A unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Muchos de ellos se gloriaban en aquel templo y aparentemente era muy bonito. Por supuesto que no era aquel templo original que Salomón había construido. Recuerden que ellos habían pasado por el exilio y habían tenido que volver y reconstruir el templo. Y este era aquel templo reconstruido y también que otros gobernantes habían ido, pues, haciendo grande. Pero aún así era algo maravilloso de observar. Así que muchos se gloriaban en ese templo. Pero cuando Jesús les dice esto aquí, les estaba revelando algo que venía en el futuro. En unos cuantos años, por causa de su rebeldía, Jerusalén iba a ser tomada nuevamente. Y dice la historia que en medio de la batalla, algunos, bueno, historiadores todavía no saben cómo fue que inició el fuego, pero inició un fuego en medio de la batalla y se quemó Jerusalén. El templo, al final, pues, no quedaba mucho ya y se demolió. El fuego consumía y derritió, este, derritió las partes de oro que había en el templo. Y durante la batalla, imagínense, en el templo había muchas cosas hechas de oro. Así que muchos entraban y robaban esas cosas. Pero después de que pasó la batalla, dicen que algunos hasta iban levantando las piedras para recuperar ese oro que incluso se había derretido. Así que estas palabras de Jesús se cumplieron en el sentido en que fue destruida completamente. Versículo 7. Señales antes del fin. Y aquí podemos ver que Jesús utilizó muchas señales del fin de Jerusalén, pero también las podemos aplicar ahora en nuestros días, que nosotros consideramos que estamos también en los días finales de este mundo. Entonces muchas cosas se aplican a Jerusalén, pero también a nosotros. Versículo 7. Le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo, Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, pero no vayáis en pos de ellos. Cuando oigas de guerras y de revueltas, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces añadió, Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de que estas cosas, antes de todas estas cosas, os echarán mano, os perseguirán, os entregarán en las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Pero esto será ocasión de dar testimonio. Proponeos en vuestros corazones no pensar antes cómo habréis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre, Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pero hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Miren que aquí vemos muchas cosas que nosotros decimos, uy, eso parece como lo que está pasando ahora, ¿verdad? Pestes, hambres, guerras, terremotos, ¿verdad? Todo eso parece mucho a lo que nosotros estamos viviendo, y es por eso porque Jesús como que mezclaba, ¿verdad? Información de lo que iba a pasar con Jerusalén, pero también yendo más allá a lo que nosotros íbamos a vivir. Miren que para los discípulos y para las personas que estaban oyendo esto, quizá fue un poco chocante escuchar que iban a sufrir por Jesús. En ese momento ellos no habían entendido completamente cómo era que iba a funcionar el reino de Jesús, y todavía tenían una idea errónea. Me imagino que quizá dijeron, pero ¿por qué nos van a matar? ¿Por qué nos van a entregar? Pero esto pasó, y muchos de estas personas fueron entregados por sus propios familiares como Jesús lo había dicho. Muchos fueron enviados a las cárceles. Pablo escribió desde una cárcel, lo tenían en una cárcel, y aún así seguía escribiendo sus cartas. La mayoría de los discípulos fueron mártires, o sea, murieron crucificados, ahorcados, de todas estas maneras terribles. Pero un hombre llegó a decir que la sangre de los cristianos era como semilla, que se esparcía. Muchos llegaron a creer al ver cómo morían estas personas, cómo se gozaban en que ellos decían, estamos sufriendo, pero es por Cristo, y vamos a obtener nuestra recompensa. También cuando hubo una persecución, ya más acá en nuestros años, muchos morían, dice que cantando en la hoguera. No sabemos cómo, a veces uno se quema un poquitito, y duele, duele bastante. Ahora imagínense que realmente lo estén quemando, y esas personas seguían alabando a Dios, seguían cantando. O sea, imagina la fortaleza que tenían esas personas, y quizá Dios en ese momento, no sé si sería que no sentían el dolor, no sé, pero imagínense al punto que estaban dispuestos a morir por Cristo. ¿Será que nosotros estamos dispuestos a morir por Cristo a ese punto? ¿Será que nos hemos entregado completamente a Él? El versículo 18 dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y nosotros nos podríamos preguntar, ¿cómo que ni un cabello? Si le cortaron la cabeza, a Pedro lo crucificaron, ¿cómo que ni un cabello? Entonces aquí Jesús, ¿qué fue? Mintió. No, Jesús no mintió. Jesús estuvo con ellos todo el tiempo, porque ellos estuvieron haciendo su voluntad. Pero para Dios, Él sabe que hay algo más allá de esta tierra. Él sabe que cuando Él venga, que cuando Jesús venga, va a resucitar a esos fieles que murieron aferrados a Él, que murieron creyendo en Él, los va a resucitar, y les va a dar la recompensa, y van a vivir eternamente. Ellos no van a perder nada de la eternidad. A veces a nosotros nos parece difícil, porque nosotros solo vemos esta vida que tenemos. Pero hay algo más, y esa es la esperanza que estos discípulos y todas esas personas que sufrieron tanto, tenían en sus mentes. Ellos habían puesto su mirada en Jesús y en aquello que iba a venir. Tenemos que tomar nosotros también la decisión, para que cuando el momento de nosotros llegue de testificar de Jesús, lo podamos hacer con la valentía que lo hicieron estas personas. A mí nunca me han amenazado de muerte por orar, por leer la Biblia, pero a ellos sí. Muchas veces los metieron a la cárcel, los azotaron, y quizá, no sabemos, quizá llegará un momento en el que nos van a amenazar por hacer este tipo de cosas, por compartir la palabra de Dios, por orar, por demostrar nuestra fe en Jesús. ¿Y será que estamos listos? Por eso es que cada día debemos buscar a Jesús. Él es el único, ahí dice, Él es el único que nos puede ayudar a responder, a dar testimonio de Él, a sobrepasar todos esos momentos, como aquellos que morían en la hoguera cantando. Versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando veis que ya brotan, sabéis vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. De día enseñaba en el templo y por la noche salía y se quedaba en el monte que se llamaba Los Olivos y todo el pueblo acudía a él por la mañana para oírlo en el templo. A mí me gusta el versículo 28 porque dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué cosas? Todo eso que mencionamos, guerras, pestilencias, que hay persecución y todo eso, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Muchas veces nos asustamos con todas estas cosas o hay personas que solo le dan una ojeada a Apocalipsis y da miedo porque hay bestias y un montón de símbolos que quizá no entendemos y vemos que van a pasar muchas cosas que no estamos acostumbrados a ver, pero aquí Jesús mismo le dice a sus discípulos, cuando ven todas estas cosas, tranquilos, levanten la cabeza porque vuestra redención está cerca. Estas palabras también son para animarnos a nosotros cuando veamos que todo esto está revuelto, los gobiernos están revueltos, todo el mundo está en contra, no sabemos ya ni qué creer, qué información nos llega, si es cierta, si no es cierta. Vivimos en un mundo de confusión, tenemos tanta información que ahora ni siquiera sabemos qué creer, pero como dice Jesús, cuando estas cosas pasen, levantemos nuestra cabeza y sepamos que nuestra redención está cerca. Esto es lo que nos debe motivar. Como seres humanos creo que es normal como que nos dé miedo a todas estas cosas, pero debiéramos alegrarnos porque Jesús está más cerca. Eso significa entonces que Jesús está más cerca y eso debe ser lo que nos motiva a seguir adelante cada día buscándolo para que podamos ser buenos testigos para Él. ¿Se imaginan qué feliz nos vamos a sentir cuando Jesús venga y nos diga, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de mi Señor. ¿Se imaginan? Yo quiero escuchar esas palabras, pero para eso debo mantenerme aferrada a Él cada día buscándolo a través de su palabra. Vale la pena creer en nuestro Dios. Él no miente. Sus promesas son fieles y verdaderas. Un pastor una vez dijo, si usted cree en Dios y resulta que al final Dios no es real, no pierde nada. No perdimos nada, morimos y ya está. Pero si no creemos en Dios y resulta que Dios sí es real y morimos, sin Él lo perdemos todo. Dice el versículo 36, vela pues orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cuando venga Jesús, como dice en el versículo 27, al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gloria, cuando veamos esa nube, hacerse cada vez más grande y veamos a Jesús con toda su gloria y todos sus ángeles, que podamos estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Se imaginan qué privilegio estar ahí? ¿Qué privilegio va a ser estar ahí y ver a Jesús venir en su gloria? No perdamos nuestra oportunidad. Cuando estas cosas, cuando veamos todas estas cosas, recordemos que nuestra redención está cerca. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana en un capítulo más. Ya casi estamos por terminar. Ya vamos mañana a leer el capítulo 22. Así que comparte este mensaje con alguien que usted considera que necesita escuchar este mensaje. Yo creo que todos, todos debemos recordar cada día que siempre debemos tomar una decisión. O del lado de Jesús o en contra de Él. Ojalá que todos podamos tomar esa decisión de estar del lado de Jesús. Y que si nos toca sufrir por Cristo, que podamos estar seguros que Él nos va a dar la recompensa en la vida eterna cuando Él venga en su segunda venida y nos resucite. Nos va a dar una vida nueva. Nos va a transformar y nos va a llevar a vivir con Él por la eternidad. Que el Señor les bendiga y nos vemos mañana. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!